Hola que tal amigos, mi nombre es Ismael Batista Y yo soy Jocelyn Narasco Y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy queremos compartir con cada uno de ustedes Y es que primeramente al despertar pudimos nosotros chocarnos con una noticia Que ha puesto a la República Dominicana totalmente boca abajo Y es que una pareja de cristianos fueron asesinados la noche de ayer Por las autoridades de la República Dominicana Estos fueron acribillados brutalmente De una manera que ustedes dirán Pero wow, como un ser humano puede hacer eso Simplemente por una confusión Las autoridades iban tras una persona que estaba cometiendo algo ilegal Y por supuestamente el carro de ellos se parecía a lo de esas personas Y ellos automáticamente desde que vieron el auto Acribillaron y arremataron contra ellos Sin ni siquiera detenerse y preguntar Quienes son o identificarse Simplemente comenzaron a disparar Esto nos hizo pensar y primeramente nos llenó de impotencia Una forma que tú dices Pero wow, como uno puede hacer Que esa persona pueda tener justicia Y se preguntará usted El cristiano puede pedir justicia El cristiano debe de hacer justicia Y yo quiero compartir con cada uno de ustedes Un versículo de la Biblia En Romanos 13, del 1 al 6, dice así Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas De modo que quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos Porque los magistrados no están para infundir temor Al que hace el bien sino al malo ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella Porque es servidor de Dios para tu bien Pero si haces lo malo, teme Porque no en vano lleva la espada Pues es servidor de Dios Vengador para castigar al que hace lo malo Por lo cual es necesario estarle sujetos No solamente por razón del castigo Sino también por causa de la conciencia Pues por esto pagáis También los tributos Porque son servidores de Dios Que atienden continuamente a esto mismo En el pasaje que acaba de leer Jocelyn Es muy claro Pero ¿Qué nos lleva a esto? Es que nosotros como cristianos somos una familia Entonces, cuando por ejemplo Nosotros tenemos el mismo cuerpo Y a nosotros nos duele un brazo Al hermano le duele Entonces, como somos cristianos y estamos unidos A nosotros prácticamente nos impactó mucho Y nos dolió mucho Y nos unimos al dolor de la familia De esos cristianos que fueron abatidos Entonces, dice la Biblia Que nosotros tenemos que estar sujetos A las autoridades de la tierra ¿Pero qué sucede? Cuando las mismas autoridades terrenales De las cuales habla la Biblia En lugar de defendernos Son los mismos quienes nos provocan dolor Quienes nos quitan a nuestra familia Y es que el cristiano Si puede pedir justicia Cuando lo que están haciendo es injusto El mismo Dios hizo justicia Desde el principio Desde la creación del mundo Entonces, el cristiano Si puede pedir justicia Los jueces están en esta tierra Para hacer justicia al justo Aquel que no ha hecho nada Por eso que nosotros como cristianos Si podemos pedir justicia Por aquellas personas que están pasando O que pasan una situación Nosotros estamos sujetos A los gobernantes de esta tierra A las autoridades Pero ellos también tienen que hacer valer Lo que uno está haciendo Lo que la humanidad está haciendo Y es como dice la Biblia Los días van de mal en peor Y uno como cristiano puede decir Ah no, ellos vencieron Porque eran cristianos Porque la Biblia dice Que morir en Cristo es ganancia Pero, ¿qué nos lleva a esto? Que aunque es ganancia Pero los familiares Y la población dominicana Exige también justicia Y un cristiano Como nosotros nos estamos uniendo ahora Si puede pedir justicia Por algo que se hizo injustamente Que se podía corregir Si amablemente se dijera Ah no, preséntense Déjenme ver quiénes son Para no confundirlo No solamente entrarle a tiro O acribillar a una persona O sea, saber si esa persona Es la que verdaderamente Yo está buscando Una de las cuales El cristiano Sí puede pedir justicia Es que Jesús Estando aquí en la tierra Cuando él vio Que los malhechores Estaban en el templo Haciendo cosas Que no eran correctas ¿Qué hizo el Señor? Hizo justicia Comenzó a debaratar Lo que estaban haciendo Porque era algo indebido O sea, no era justo Lo que estaban haciendo Jesús Ahí practicó la justicia Por ende, la humanidad Y el cristiano Sí puede exigir justicia Con toda la honradez posible Y con esto No estamos diciendo Que, ah no La República Dominicana Tiene que tirarse a la calle A matar O hacer cosas indebidas Si no Solamente Exige justicia Porque realmente El pueblo dominicano Aunque no sean cristianos Y también cristianos Lo que está exigiendo Es prácticamente Que se lleve a cabo Que Si verdaderamente Se tienen que respetar Los valores Y que Por ser cristiano Uno No va a alzar su voz Ni que verdaderamente La República Dominicana Se le va a tomar en cuenta Bueno mi gente Y en este corto video Que queríamos nosotros Platicar Nosotros teníamos en mente Hacer otro video Pero como vemos La circunstancia Verdaderamente Tenemos que tomar en cuenta Y que las autoridades De dicho país O de cualquier país Donde usted se encuentre Sepan respetar Lo que es la palabra de Dios Y tomar en cuenta Que Hay cristianos Que verdaderamente Si Cumplen las leyes Terrenales Pero Estar En las autoridades En hacerlas respetar Esto ha sido todo Por el video De hoy ¡Gracias! ¡Gracias!